Ustedes querrían misilas enterradas. Especie de régimen cuasi comunista, por decirlo así. Pero en fin, como son ustedes muy jóvenes, cuando pase el tiempo, pues supongo que adquirirán mayor cordura. Me parece muy vergonzoso que en la Comisión de Juventud e Infancia haya actitudes edadistas. Usted ha dicho que en un futuro ya seremos más coherentes. Eso es edadismo. Se lo digo para que lo sepa, pero quizá no lo sabe. Eso es edadismo. Igual que es edadismo, no hacer caso a lo que hizo una mujer y sí cuando lo hizo un hombre y otras cuestiones. Creo que es hora de que empecemos a llamar las cosas por su nombre. Y es vergonzoso que en esta Comisión, justamente que es la de Juventud, haya ese edadismo y ese adultocentrismo. Tienen una escasa representatividad. Mis funciones emanan de la Constitución. Yo no tengo la menor duda de cuál es el trabajo que tiene que hacer mi organización en este país. De hecho, desde que no somos representativas, nos sometemos a miles y miles y miles de procesos de elecciones sindicales cada año. Y millones, millones de trabajadores y trabajadoras eligen las siglas de UGT. Ustedes querrían mis siglas enterradas. Por suerte, son millones de trabajadores los que me refrendan y dicen que siga estando aquí. Así que eso sí que no lo voy a consentir. Por cierto, no les he escuchado protestar por lo que ocurre con los sueldos que cobran algunos jóvenes. Un sueldo en torno a 1.500 euros, un sueldo base de 1.500 euros, tiene una retención de aproximadamente un tercio. Por eso demandamos que nos enseñen a leer nóminas en las escuelas. Porque gran parte de esa diferencia, de esos 500 euros que decía de impuestos, los tiene que pagar la empresa, esa cuenta de la empresa. Lo que pasa es que nos lo meten en la nómina para que los trabajadores sintamos que las empresas están pagando mucho por nosotros. Pero la gran parte de esos impuestos son las empresas. Y si las empresas tienen trabajadores es porque su beneficio va muy por encima de eso. Los impuestos y las cotizaciones sociales, menos mal que están. Porque un embarazo, hablamos de familias, en Estados Unidos son 30.000 euros. Porque una pensión en Estados Unidos no hay. Si a día de hoy quitamos las pensiones, ¿qué pasa en este país? Se hunden las empresas privadas, las que ustedes definen tantos. Se hunden. ¿Saben por qué? Porque 10 millones de personas dejan de consumir. Eso es lo que quieren ustedes. Dicen que no son interlocutores y que no son representativos de la población joven. No se preocupen. Para ellos la patronal tampoco lo es, de acuerdo a la reforma laboral. Así que, de acuerdo a ellos, no sé, será la Fundación Franco, será la Fundación Dicenso, serán los manifestantes de Ferraz. No sé. Tendremos que preguntarles quiénes son interlocutores para el grupo de voz. No, usted no puede ir res. No puede ir res. Gracias. Yo no he faltado el respeto a nadie, pero bueno, tenemos... Luego nos llaman a la generación joven, la generación de cristal. Es esto curioso, la verdad, y se está demostrando hoy en esta... Señor Robles, le he creído al orden por primera vegada. Le he creído al orden por segunda vegada. Le he creído al orden por segunda vegada. Y cuando intervino, usted intervino y ninguno lo interrumpió. La tercera fue ahí fuera. Usted, que ha alcanzado ya el medio siglo, tengo que decir que debería aprender un poquito más de respeto. A lo mejor tendría que volver a la escuela. Eso, la generación joven, sin duda alguna, somos ejemplos y estamos muy orgullosos de ello y de ella. Y lo que hace falta, precisamente, es que lleguen más personas jóvenes a las instituciones para que podamos, por supuesto, que seguir legislando y seguir mejorando la situación de nuestra generación, que no solo es la generación presente, sino que será la generación del futuro. No me haga repetir su intervención. He estado 30 años... No me hago... Perdone, perdone. Perdone, perdone, que está llamando a usted que al final lo voy a tener de echar, ¿eh? Es que va a ser así. No, si usted puede hacer lo que quiera. Critican que hay ayudas o que pidamos ayudas para vivienda, pero las están aprobando, las están impulsando para la tauromaquia o a las empresas. En algunas comunidades autónomas donde gobiernan, por supuesto. Espectáculo lamentable en la Comisión de Infancia y Juventud. Ahí lo dejamos. No me haga repetir su intervención. No me haga repetir su intervención.